La Hora de la Cámara y y y y y y y y y Es como un rayo que debes terminar. Es como un muñeco venía a nacer. Pero no te romperas. Ábrese ya. Vamos, vamos, vamos. Se va a ser ron. en la vida no se la echa quieta, tranquilo no se la echa quieta, porque se la ponen se la va a dar ¿como es? ¿como es? ¿como es? venga, venga, venga venga, venga venga, venga, venga venga, venga, venga venga ya ve que si, que no conoce en contra